Hemos presentado nuestro documento a la región. La región ya está en la unidad formuladora. La unidad formuladora lo ha pasado al siguiente área para que esta área haga una evaluación para ver la factibilidad de la ejecución del puente. Si es que hay la factibilidad, yo creo que la región tiene las mayores posibilidades para que lo ejecute este puente de envergadura, porque este puente tiene un costo de más de 15 millones de soles, porque tiene una luz de 110 metros lineales que requiere un presupuesto bastante considerable. ¿Pero cómo es? ¿Hay esperanza o no? Sí, acabamos de ir a la región y nos han manifestado que el día como hoy nos manda la respuesta correspondiente y hemos tratado de entrar en el presidente regional para poder conversar y poder dialogar y hacer entender que tenemos una necesidad. Nos han manifestado que está en Chimbote. El día como hoy vamos a hacer todo lo posible para conversar con el presidente regional y que nos haga caso nuestro pedido. Creo que es un pedido justo, es un pedido que estamos haciendo años tras años. Queremos tener ya realidad sobre nuestro puente para que tengamos un acceso más fluido y lleve desarrollo a la población de Crescán. ¿Como gestión, qué están haciendo aparte de eso? ¿Como gestión ya es difícil? Aparte de eso también estamos realizando, ya en estos días vamos a instalar, por ejemplo, es un caso primordial, poner un lavadero y desinfección de manos en el ingreso del puente colgante. Esto en prevención ya para la tercera ola que se nos avecina. Vamos a poner el lavadero, el alcohol, el jabón para que todos los visitantes, los moradores, puedan desinfectarse, cumplir con el protocolo. ¿Fumigaciones? Fumigaciones también, porque ya tenemos la bomba, lo vamos a hacer permanentemente, vamos a fumigar también contra esta pandemia para la prevención correspondiente y de esa manera nuestra población se sienta seguro.